Gracias por estar aquí para la presentación de este himno, que es un pasito más dentro del club, de las aportaciones que estamos haciendo día a día y esto era algo que nos faltaba y creo que es algo que necesitábamos también, tener un himno en el club. Creo que todo es mejorado, pero yo creo que estamos muy contentos con este y esperemos que le guste a la gente en general. Y bueno, pues eso es lo que digo, un pasito más y que es algo para seguir creciendo dentro de lo que estamos haciendo. Vamos a escucharlo y claro, bueno, le damos las gracias a todos los que ayudaron a componerlo y a realizarlo y esperemos que os guste. Y doy la palabra al compositor que colaboró para hacerlo. Sí, bueno, yo en representación de Manuel Ramil, el compositor del tema, yo soy Richard de Lauz, que pongo la voz de lo que es el himno del parrulo. Tengo que decir que para nosotros dos es un orgullo y un placer porque nos une un especial cariño, tenemos un especial cariño al parrulo porque Manuel es de Ares y yo como aficionado del fútbol sala, soy asturiano, soy de Luarca, pero pues mi familia siempre estuvo muy ligada al fútbol sala y además estoy trabajando desde hace dos años aquí en esta zona de Ferrol y suelo venir bastante a ver al parrulo. Entonces, bueno, pues para mí es un placer, un orgullo y de verdad que se hace con mucho cariño este himno. Está enfocado además de cara a la afición principalmente, ¿no? Y desde, pues desde Canciones de Colores, que es la empresa que ha diseñado todo esto, queremos dar las gracias al parrulo por contar con nosotros para esto, para este evento tan importante. La creación de un himno para el club que es algo que marca, ¿no? Algo que queda queda ahí acabado. Bueno, lo escuchamos entonces. Sí. Al lado del mar, con las almas volcadas, con el agua y la sal, con la luz de mirada de quien supo llorar, para verse más fuerte y seguir adelante, al lado del mar. La amada de esta casa que te vio nacer, tu afición con sus alas que te hace volar, por siempre hacia adelante. La amada de esta casa que te hace volar, por siempre. La amada de esta casa que te hace volar, por siempre. La amada de esta casa que te hace volar, por siempre. Al lado del mar, un equipo, un sentimiento, una manera de jugar Nobles son tus jugadores, grandes siempre tu afición La más grande, tu afición Al lado del mar, cabrón que nos regalas, nos empuja a continuar Defendiendo tus colores, desde aquí a la intensidad Oh, paludo es eterno Ese sentido y una ciudad entera Es la ilusión que inunda nuestras creas El dolor, grande un ser viento Que mi corazón sea eterno Oh, paludo es mi vida Oh, paludo es mi sueño Esto es peor Y es tan grande lo que siento Lo aprendí desde pequeño Oh, paludo es mi sangre Y es que estuvo con pelo Que amaba en mi pecho Y es que estuvo con pelo Oh, paludo es mi sueño Y es que estuvo con pelo Oh, paludo es mi sueño 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.